La periodista deportiva Marina Granciera confirmó que está embarazada. La periodista del Gol Caracol y Blue Radio hizo el anuncio este domingo con una foto que publicó en su cuenta de Instagram. Ella aún no sabe el género del bebé. Se viene un nuevo hincha de la selección. Escribió en esa red social la reportera brasileña que tiene una relación amorosa con el colombiano Iván Bonet. El mensaje de Granciera confirmando su embarazo estuvo acompañado por una foto en la que puso el año en el que nació su pareja, el año en el que nació ella, que fue en 1988, y el año en el que llegará al mundo su primer hijo, 2020, junto a un par de imágenes de las ecografías que ya se ha practicado la periodista. Solo bastaron unos cuantos minutos para que Marina empezara a recibir mensajes de felicitación por parte de sus amigos y colegas. Por ejemplo, la periodista deportiva Andrea Guerrero le escribió, Lo máximo Mari, felicitaciones. Mientras que la presentadora Melissa Martínez le comentó, ¡Qué alegría! Granciera se desempeña desde hace varios años como reportera de las transmisiones futbolísticas que hace el Gol Caracol y panelista del programa Blog Deportivo de la emisora Blue Ratio. ¡Gracias! 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 Gracias.